Hola que tal mi gente, saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios con nuestro compromiso y con la firmeza diaria, para informarles, darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia. En el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese para hoy las noticias, serán las siguientes. En el ámbito internacional, Evo Morales recibirá asilo político en México, a continuación no se lo pierda. Futura presidenta interina de Bolivia promete prontas elecciones. A propósito de que ya no está Evo. Señores, miren el misterioso paquete, misteriosos paquetes de cocaínas llegan flotando a la costa francesa. ¡Oh Dios! Diputados descartan voto automatizado pueda ser vulnerado en elecciones, como pasó en Bolivia. Hombre asesina a su esposa de 24 puñaladas. Es el cuarto feminicidio en la última semana. ¡Oh Dios! Matan mujer de varias puñaladas en La Vega también. ¡Otra más! ¡Ay mi madre! Incremento de los feminicidios en el ámbito local, regional para hoy. A continuación, muere en accidente propietario de un rencar en Salcedo. A continuación, esta lamentable historia, no se lo pierda. Denuncian avería, desperdicio de agua potable en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, próximo a la ciudad ganadera. Época navideña se comienza a sentir con adornos, decoraciones en tiendas de San Francisco. ¡Qué linda la Navidad! Moradores de la comunidad o el distrito municipal de La Peña hoy piquetean a Edenorte a tempranas horas de la mañana. Exigen 24 horas de energía eléctrica en la comunidad Boca de Colón. Estallan protestas la mañana de hoy en la UAS Recinto San Francisco. Leteremos todo lo acontecido. A continuación, ciudadanos opinan sobre el regreso de Siquio NG a las filas del PRM. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa. Sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito internacional, el gobierno de México informó que concedió asilo político a Evo Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia el domingo por considerar que su vida y su integridad corría en peligro. Anunció el canciller mexicano, Marcelo, sobre el asilo político que le estaba dando México a Evo Morales, que ya partió hacia México. Vamos a escuchar entonces parte de los pronunciamientos del canciller mexicano cuando da a conocer el asilo que le dará México a Evo. Adelante. Hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Bueno, ahí está Evo, entonces se va para México. El vuelo salió desde Paraguay porque tuvo dificultad para salir de su país, pero finalmente va camino a México Evo Morales. Mientras vemos las imágenes, señores, de parte de lo ocurrido en Bolivia, como algunos autobuses fueron incendiados, todavía el ambiente tenso de algunos saqueos que se produjeron, todo esto debido a las manifestaciones en contra de Evo Morales. En tanto que la futura presidenta interina de Bolivia promete prontas elecciones, así que la presidenta interina de Bolivia anunció la próxima convocatoria de una elección presidencial a medida que el país intenta llenar el vacío de poder dejado tras la dimisión de Evo Morales, a quien México le concedió ayer asilo político. Vamos a escuchar la presidenta interina de Bolivia. Los tiempos nos corren, el país no puede estar así de abandonado, por lo tanto estamos nosotros buscando todos los caminos, siempre en el marco de la legalidad, para que esto se pueda solucionar. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Todo lo posible por pacificar el país, todas las garantías para que nuestros colegas parlamentarios asistan y podamos darle viabilidad a esta crisis que tenemos en el momento en nuestro país. Bueno señores, ahí está. Vamos a ver entonces lo que pueda ocurrir en adelante y si Bolivia se pueda restablecer. Recuerden ustedes que Evo Morales duró, dirigiendo los destinos de esa nación, durante alrededor de 14 años duró Evo Morales como presidente de Bolivia. Miren, señores, noticia conmovedora, lamentable, muy triste, muy triste, que nos apena bastante. Pero antes, vamos a ver esta información, sí. Misteriosos paquetes de cocaína llegan flotando a la costa francesa. Así señores, que las costas francesas se han visto sorprendidas, las autoridades. Entonces, hay que ver cómo entonces, de dónde ha llegado esa droga. Al parecer quizás una embarcación la derramó, algo se sobró, pero están llegando los paquetes de cocaína flotando, llegan a las costas francesas. Increíble esto. Ojalá y que, bueno, caramba, no salen ahí las imágenes. Cuando, o sea, ahí vemos uno de los paquetes de esta droga, específicamente cocaína, que ha llegado hacia las costas de las costas francesas. Hay que decir que desde octubre ya han recuperado un total de 763 kilos, en especial de cocaína. ¡Wow! ¡Veamos! ¡Veamos! Acabo de encontrar un paquete. No sabía qué era y nos dijeron que había muchos de ellos en la playa. Así que nos acercamos con dudas e imaginamos que era un paquete de droga. Los servicios del Estado nos pidieron prohibir el acceso a los 13 kilómetros de la fachada que tenemos en Lepoch. Esto con el objetivo de asegurar las playas y evidentemente por razones del peligro de estos productos que llegan a las costas. Los prodigios que llegan a las costas. Bueno, ahí está. Y lo que queda entonces investigar es de dónde ha procedido esta droga que ha llegado a las costas francesas, señores. Específicamente bollando, flotando, han llegado esos paquetes de cocaína. Mientras las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes. Recuerde que óptica máxima visión es la óptica número uno. En San Francisco de Macorís y toda la región no hay otra óptica que te ofrezca todo lo que te ofrece, valga la redundancia, óptica máxima visión. Porque nosotros tenemos lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Todas las marcas nosotros a un precio increíble. Visítenos. En la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión. Continuamos con las grandes ofertas en óptica máxima visión. Lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Con la número uno, Bancachago es el consorcio número uno, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero. Usted se sacó. Bueno, pues inmediatamente pase a buscar esos cheles. Porque son suyos. Calle Juan Bautista Blanco número 9 en el sector Hermanas Mirabal. Ahí está nuestra oficina central. Pero tenemos sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. El consorcio de bancachago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancachago. Señores, diputados descartan voto automatizado. Puede ser vulnerado en elecciones como pasó en Bolivia. De igual manera se expresa también el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño. Vamos a escuchar qué dicen ellos. Adelante. Bolivia no tiene voto automatizado. Ni tiene voto electrónico. El fraude sí lo hubo. Se hizo ahí en un sistema que es con boletas físicas y con conteo manual. Eso no es posible en un sistema de votación que es sumatoria. Usted votó, se fue a su voto. Voté yo, se fue a su voto. Eso no es posible. Pero allá fue posible. Bueno, por eso eso es lo que... El informe de lo que... Yo no puedo... Mire, lo primero es que yo no tengo el informe ni estaba de observador allá. Lo que yo sí soy es actor de la República Dominicana. Y sé que aquí se hizo un proceso transparente. Porque lo que le sale es lo que usted votó. Y usted valida su boleta que es... Por eso fue que usted votó. Y le repito, le da la oportunidad de ratificar si no le sale lo que fue. Ahora, podría ser que para identificar a Ciudadanos con su cédula, para salir más rápido en vez de un patrón manual, pues se pueda utilizar en esa parte. Pero no para emitir el voto. Esperemos que la sabia decisión de los partidos tenga en cuenta los acontecimientos recientes y tome la mejor decisión para bien del país. La regla de oro de la democracia en América Latina es la transparencia. En la medida en que nosotros hagamos procesos transparentes, en esa misma medida nosotros vamos a garantizar una democracia estable. Las noticias que vienen son lamentables, señores. Los hechos de feminicidio, cada día ocurre uno, se siguen incrementando. La vida de la mujer para esos verdugos no tiene valor. Qué pena. Dos víctimas más en las últimas 48 horas. Una mujer murió mientras recibía tensiones médicas tras recibir 24 puñaladas con armas blancas por parte de su pareja en un hecho ocurrido en el sector Villablanca Primera del sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. El agresor es Manuelcito Montero Ogando, de 53 años, quien está siendo intervenido en el hospital Ney Arias Lora, luego de ser de que él mismo se propinó diversas cuchilladas y agredió, supuestamente agredido también, supuestamente por la comunidad. Vamos a ver esta información, señores. Increíble. Adelante. Tenía múltiples penetraciones en todo el abdomen y tenía una lesión cardíaca, es decir, del corazón, lo que produjo el fallecimiento. El agresor tiene siete puñaladas en el abdomen, está siendo intervenido actualmente. Sus condiciones son estables por el momento. Mi mamá no quería nada con él. Él vino a buscar su ropa, que le quedaba, e hizo lo que hizo. Él dijo que se iba de una vez y duró un par de días más. Oí que la hija me estaba boceando, debido a que ella lo había boceado ya. Y eso hizo que yo me despertara y bajara. Entonces ahí fue que encontré la... La misma historia, ella ya quería terminar la relación con él, o habían terminado. Él buscó una excusa para ir y verla, y matarla, ni era de buscar la ropa o lo que le quedaba en su casa, o en la casa de ella. Aprovechó la oportunidad, la ocasión, y la mató, señores. Increíble, ¿eh? Increíble más otro hecho acontecido anoche, donde matan mujer de varias puñaladas en la vega. Se trata de Luisa María Báez Castillo, una joven mujer de apenas, la próxima señor director, de apenas 28 años de edad, quien murió en la vega anoche. Mírenla ahí, esta bella mujer murió en un hecho que se produjo en la calle 2 del sector Palmarito, en la vega. La joven falleció tras recibir varias heridas de armas blancas, hecha por Juan Carlos Genao de Jesús, quien se encuentra ingresado en un centro médico, luego de resultar herido durante el incidente. La pareja había procreado dos hijos. El hecho ocurrió, luego de que entre ambos se produjo una discusión, según vecinos de la pareja. Así que ahí está, muere esta mujer también anoche, la última víctima, ya van cinco entonces. ¡Wow! Cinco señores en menos de dos semanas, o en las últimas horas, muerta a manos de su pareja las mujeres. ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¡Qué lamentable esto! Creo que inmediatamente esto hay que declararlo de urgencia, señores, y crear mecanismos, políticas urgentes, políticas definitivas que puedan reducir el incremento de los feminicidios en República Dominicana. ¡Wow! Señor director, vámonos a la pausa comercial. Al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. ¡Wow! Comenzando con las noticias en el ámbito local, regional, nos llega el reporte de la muerte de Daniel Hernández, Rencar. Este hombre conocido, ¿verdad? por allá, empresario de Salcedo, de este Rencar, muere en un aparatoso accidente de tránsito la noche de ayer. Vemos imágenes de su velatorio en la comunidad de Rancho. Ahí está, nuestro corresponsal, Jurel González, trató en esa ocasión de conversar con los parientes del señor Daniel Hernández. Caramba, lamentable ese acontecimiento, ¿verdad? Que enlutece a esa familia. Ahí está Daniel Hernández, Frencar. Repito, murió en un accidente de tránsito en el rancho del municipio de Salcedo. Así que desde aquí nos unimos al dolor que embargan a los parientes de ese joven empresario del municipio de Salcedo. Lamentable este acontecimiento, la muerte de Daniel Hernández Rencar. Qué pena. Como nos apena bastante esto que veremos a continuación y nos apena bastante porque tenemos no días no meses. Tenemos años observando esto que veremos. Esto es en la carretera San Francisco de Macorís Nagua próximo a la ciudad ganadera antes de llegar al multicentro todo el que va camino a Nagua todo el que va camino a Huiza Pontón a La Peña Pimentela Castillo Arenos todo el que va para allá se ha percatado de la gran cantidad de agua que se derrama todos los días en esa avería que ante la mirada indiferente de las autoridades lleva años años señores yo no entiendo de por Dios las autoridades de Inapa no han cruzado por ahí no se han percatado de ese derrame de agua que lleva años y cerquitita de Inapa está esto cerquitita de Inapa si claro está porque después antes de llegar ahí está Inespre antes de Inespre está Procema luego de Procema viene la regional de salud y luego está Inapa cerquitita sin embargo esto permanece desde hace años es más si usted quiere percatarse y observar la gran cantidad de agua que se derrama a diario pase tempranito como lo hice hoy yo y eso que ahí en las imágenes que vemos ya había terminado de brotar porque alrededor de las 7.30 8 de la mañana es cuando se incrementa el desperdicio de agua potable que el derrame es más grande porque es en ese momento que la tubería mayor ya abastece a las comunidades de esa zona llámese Tubagua Huiza entre otras esto hay que solucionarlo de por Dios autoridades correspondientes Inapa Juan Carlos vamos a solucionar esto en lo personal a mí me duele eso que ven ahí porque que tengo años y años y esquivando esto también porque es un hoyo al tiempo que se derrama el agua es peligroso también peligroso muy peligroso porque es un hoyo que hay ahí un hoyo repito a modo de que esto se solucione y de la misma manera que se solucione estaremos con nuestras cámaras por allá también resaltándolo resaltando el trabajo que gracias al llamado que hicimos entonces se soluciona pero eso hay que solucionarlo eso lleva años y años Juan Carlos de por Dios ingeniero vamos a solucionar eso ingeniero para nosotros también pasar por allá y decir que bueno ya lo hicieron ya se corrigió esa avería que tenía años desperdiciándose el agua pero al mismo tiempo eso representa un peligro porque es un hoyo vamos a arreglar eso lo más pronto posible vamos a solucionar ese pequeño problemita miren la época navideña inicia desde el mes de octubre prácticamente se siente la brisa como dice que la canción ya se siente la brisa bueno pues se siente la brisa se siente el olor se siente un poco el ambiente ya y las tiendas reflejan esto miren esos árboles navideños los últimos que han llegado porque los árboles navideños se viven innovando de año tras año y miren eso que bonita la navidad que linda es la navidad señores que linda es la navidad ya las tiendas se comienza a observar son verdad están abastecidas de los artículos navideños de las lucecitas de los adornos y que linda es la navidad vamos a ver entonces que nos dicen algunas de las personas que visitaron las tiendas hoy a propósito para ver y para comprar algunos artículos navideños adelante que te parece hermosa no está bien hola qué bonita si mirándolo están muy bien ¿qué te parece esta época de navidad? preciosísima la época más bella y tener el año entero ¿qué espera en esta época? amor paz y comprensión y en la familia unidad buena está buena está buena de hombre sí, es una época bonita sí ¿qué espera usted para esta época? bueno que haga mucho más amor y más comprensión entre todos la cosa está buena que sea la gente anda a la calle ¿qué espera para esta navidad? bueno espero felicidades y que todos vamos tranquilos sin problemas y ya tú sabes ¿qué le parece la época linda? linda nos unifica a todos es la época más linda del año sin dudas a propósito de navidad ¿verdad? el gobierno anunciado a través de el señor con el ministro de la presidencia ha informado que a partir del día 5 del próximo mes se comenzará a entregar el doble sueldo a los trabajadores públicos del sector público así que a partir del día 5 el gobierno estará entregando el doble sueldo a los empleados públicos que bien señor director vamos a ver que tenemos en nuestro whatsapp a esta hora del día quienes hacen contacto con nosotros quienes hacen contacto con nosotros vamos a ver donde Joel Martínez nos envía por aquí una comunicación vamos a ver extenso esto eh organizaciones estudiantil bueno bueno ahí está es parte de las movilizaciones estaremos más adelante presentando lo que aconteció hoy en la universidad Eddie Hill nos envía por aquí y dice bueno eso es un especial Eddie Eddie esa es una promoción ahí está especiales extinguidores dice por ahí a 200 pesos está bien vamos a decirlo porque son importantes tener un extintor en un vehículo principalmente es importante para cualquier tipo de incendio aunque ahí está son promociones William Hernández nos dice por aquí Álvaro García Linares o Linera es el vice de Evo Morales es el ingeniero y tiene un doctorado en matemática es un sólido intelectual marxista es guerrillero estuvo preso varios años es la persona que ha llevado las ideas hacia adelante de lo que es Bolivia hoy día llevo su presidente la ha ejecutado esa es la realidad oigan su discurso es el mentor e ideología de ese proceso ahí está interesante esto más adelante 6470 nos envía esta foto señor director colóquenmela por favor Vladiv felicitarme a mi esposo Franklin Paulino que está de fiesta de cumpleaños de parte de su esposa que lo ama mucho Claribel Mercedes espero verlo en su programa de hoy gracias y bendiciones para ti bueno ahí está distinguida Claribel saludando a su esposo que bien continuamos entonces con el 1433 nos envía esta postal gracias Héctor desde el sector 27 de febrero nos envía por ahí otra promoción salga del director continuamos entonces con el 0306 buenas tardes es para un anuncio que se me perdió la placa de la guagua haga llegar entonces hermano para informar de que se trata su número de la placa o el número de la placa vámonos al corte señor director al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo la placa de la placa estuvimos en la Peña en el distrito municipal de la Peña donde una vez más los habitantes en ese distrito municipal llegaron hacia la parte frontal de la oficina de Edenorte con consignas reclamando a esa a esa institución que implemente que instale en la Peña 24 horas de energía vemos la oficina como estuvo militarizada totalmente tempranito miren el señor como estaba por ahí reclamando para que le instalen 24 horas de energía en la Peña lo han hecho en múltiples ocasiones han hecho encendido de velas han hecho caminatas piquetes y no se ha escuchado su reclamo hoy estuvieron en compañía de estudiantes también del centro educativo en ese distrito municipal vamos a escuchar entonces las declaraciones de algunos de los manifestantes en la Peña adelante una vez más nosotros nos hemos obligado por la irresponsabilidad de las autoridades del norte a tener que enfrentar una lucha que hasta que ellos no nos resuelvan los problemas en el asunto de las 24 horas nosotros vamos a estar de pie enfrentando esta lucha tenemos toda una comunidad esperando que se nos resuelva el circuito 24 horas da pena y vergüenza que en la escuela en el liceo no puedan usar las computadoras porque no tenemos un circuito adecuado para ellos poder impartir las clases que necesitan ya la comunidad de la Peña está cansada hemos hecho mencionadas hemos hecho piquetes hemos hecho caminatas hemos hecho todo por la vía pacífica porque no somos personas de alterar el orden somos personas de manejarnos con el orden pero lamentablemente las autoridades del norte nos están llevando a un sistema donde nosotros no queremos nos están empujando hacia el precipicio porque tenemos ya más de 4 o 5 años luchando pidiendo un servicio que el pueblo se merece ya que en un 100% esta comunidad paga la luz y no entendemos la razón porque es que no nos conectan al circuito 24 horas donde nos dicen que ya estamos listos prácticamente para ser conectados en representación del liceo pedro francisco bono y en compañía con los moradores de la peña nosotros estamos al pie de la lucha puesto que nosotros también necesitamos las 24 horas nosotros tenemos 8 horas de docencia mientras que solamente recibimos dentro de ese periodo 3 horas de luz mientras que los otros apagones en vista de que las autoridades de denorte no nos han prestado atención porque no nos los merecemos nuestro plan de lucha ha ido como lo habíamos agendado pues nuestro próximo paso será cerrarle todos los negocios no va a haber clase se va a cerrar la UNAP porque como no somos importantes para ello entonces nosotros vamos a cerrar la producción de la peña en los próximos días vamos a fijar la fecha para cerrar totalmente las labores de aquí de la peña no habrá docencia no habrá trabajo no habrá nada nadie va a salir de aquí de la peña señores ellos han protestado lo han hecho de manera pacífica en reiteradas ocasiones pero tanto da la gota y la gota que hace el hoyo y ya ellos no aguantan más ellos dicen que merecen disfrutar tener los beneficios del circuito 24 horas porque ellos pagan la luz sin embargo al parecer esto no está en los planes de de norte porque este grupo de gente de ciudadanos no han recibido ningún tipo de respuesta positiva miren de igual manera se están quejando también y están exigiendo la implementación de 24 horas de energía en la comunidad de la boca de colón por allá también están pidiéndole a el norte que implemente 24 horas de energía eléctrica en esa localidad vamos a ver entonces lo que dicen los moradores en la boca de colón adelante la luz la luz aquí no sirven porque aquí la luz llega como un arbolito de noche se va a las 11 de la mañana vuelve a las 3 de la tarde vuelve a las 3 de la tarde ya a las 11 o a las 10 y media ya se van es decir que aquí no tengamos luz son constantes entonces los apagones claro que sí que son constantes pero dice las tarifas nunca bajan ahí va a bajar y ustedes pagan la luz entonces aquí sí aquí pagamos luz están los apagones constantemente y los recibo siempre bien caros ustedes pagan su luz entonces cada vez que llega la tarifa ¿cómo es el horario de la luz cuando viene cuando se va aquí hoy mismo llegó a las 6 se fue a las 11 llegó ahora y cuando viene a las 10 y media a las 11 se va mañana llega a las 9 otra vez ¿ustedes los comerciantes se les está dañando todos los productos salarios huevos y esas cosas se nos dañan muchas cosas aquí la luz llega a las 9 y se va a las 11 son 2 horas porque dicen 2 horas que da en la mañana en la noche llega a las 6 y se va como a las 9 bueno fíjate que la situación es impecable aquí en estas comunidades en Nilo y La Boca ya que es lo que estamos pagando los servicios de apagones nosotros queramos hacerle un llamado a las autoridades competentes al licenciado Julio César Correa que por favor tomen cartas en el asunto de estas comunidades ya que pagan el 90% del servicio de las autoridades de los que se han hecho de la vista de estas comunidades que son tres comunidades muy valiosas como son la Coma de Genimillo La Boca y Colón y le hacemos un llamado a que tomen cartas en el asunto de estas comunidades ya que son muy afectadas por el servicio de las comunidades La Boca de Colón también necesita de 24 horas de energía y también ellos han reclamado esto de manera pacífica esos sectores hay que escucharlos señores miren la mañana de hoy estallaron las protestas en la UAS recinto San Francisco los grupos estudiantiles encabezado por el Felabel y otros se enfrentaron obstaculizaron la principal vía que comunica la avenida Manolo Tavares y se enfrentaron a agentes de la Policía Nacional bombazos y pedradas nosotros estuvimos por ahí señores en realidad el ambiente tenso producto del efecto de los gases de las bombas lacrimógenas que la policía respondió a las piedras de los manifestantes en la UAS vemos los estudiantes como salieron de pavoridos justamente por el efecto de las bombas esto pica señores molesta bastante en la vista en la respiración y vemos los estudiantes como salieron de esa alta casa de estudio en la mañana de hoy en medio repito de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes vamos a escuchar entonces que dice Joel Martínez el presidente de la Federación de Estudiantes sobre las protestas hoy en la UAS adelante bueno nosotros en el día de hoy tanto el FES como el FELAVE han decidido manifestarse en las calles ya que los diferentes grupos estudiantiles en los últimos días hemos venido denunciando la situación precaria que vive nuestro histórico Curne Viejo y hemos visto la indiferencia de las autoridades del centro no se ve una intención por parte de las autoridades del recinto en invertirle a lo que es ese histórico centro y por ende nosotros hemos decidido hoy movilizarnos no sabemos cuál es la intención de las autoridades ellos tendrían que aclarar por qué en más de un año de gestión no se ha invertido un peso en resolver el problema en las aulas de Curne Viejo sin embargo vemos que según lo que se dice en los pasillos de la universidad se han contratado más de 16 nuevos empleados y eso no justifica invertimos en empleados pero no invertimos en ese espacio que es histórico para nosotros entonces en ese sentido nosotros le exigimos a las autoridades de la universidad que de una vez y por todas les presten atención a nuestro centro histórico que representa un símbolo tanto para San Francisco Macor y la región como para la Universidad Autónoma de Santo Domingo bueno ahí está una vez más imágenes señor director de las manifestaciones repito en la UAS recinto San Francisco salida en agua este fue el panorama que se vivió la mañana de hoy en medio de la quema de neumáticos lance de basura obstrucción de la de esta avenida y enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes en la UAS señores continuando con las noticias recuerden ustedes que Siquión Ejé ayer decíamos que pasó al PRM luego de irse al PRD vuelve al PRM y aspira a ser candidato alcalde por ese partido por el PRM que opina la ciudadanía que dicen algunos ciudadanos sobre el regreso de Siquión Ejé a las filas del partido revolucionario moderno veamos bueno Siquión un hombre responsable que tiene una historia aquí en San Francisco de Macorí de muchas cosas positivas que mejor que para cualquier contienda y que sea bienvenido al PRM si vuelve otra vez bueno yo creo que de parte mía esa es la mejor decisión que ha podido tomar Siquión Ejé ya que Siquión es un dirigente que está querido por este pueblo de San Francisco y estamos esperando por él a que él se postule para para la alcaldía de aquí y por vía del PRD no iba a llegar a ningún lado creo que es una buena decisión que Siquión ha tomado lo apoyo en eso ah yo vi muy bien porque Siquión es de lo mío bueno esos partidos ha pasado el partido blanco y el partido mora esa gente son charlatanes toditos no hay que decirle en eso la delincuencia está acabando con nosotros y la droga también Siquión si Siquión es un buen candidato en cualquier partido que se ponga porque se fue para el PRD y ahora volvió para el PRM no está como jodón esa cosa decisión de él esas son algo personal que él si él decidió eso amén me parece que él tomó una decisión muy personal porque él tiene mucha gente que lo admira y lo respeta porque él tuvo buena gestión bueno es una buena adquisición porque Siquión es hijo de este pueblo fue un buen cítico y yo creo que hará muy buen trabajo que es un oportunismo yo le llamaría que es un chantaje yo le llamaría por decir a ver que eso es una burla a la política de nuestro pueblo porque un traidor un azaroso que se vaya a un partizo que lo hizo gente como Siquión Siquión vino aquí de Limona y en este partido el PRM lo ha hecho gente tú oye él no es la verdad que tenía que ver que hay mejor la licencia para el pelo de cuando prebenda yo lo hago bien eso porque se fortalece el PRM de nuevo creo yo mi opinión creo que Siquión tomó buenas decisiones ya que es un hombre de pueblo es un hombre que sabe llegarle al barrio a la gente humilde lo que queda hace falta un síndico como Siquión que su gestión hizo buen trabajo y viene con otro con otro librito pero fue buena la decisión que tomó Siquión eso es bueno eso es bueno que él llegó otra vez volvió otra vez a su casa y después de eso él como síndico fue buen síndico la opinión que está bien que no puede hacer que vaya el cambio si está bien todo no es mal opiniones encontradas de los ciudadanos sobre el regreso de Siquión NG a las filas del PRM muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el Todopoderoso lo permite mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor esta que es la fuerza informativa sobre todo